Tras la controvertida ida de Tevez casi por la puerta de atrás, Guillermo encerró a sus jugadores en Ezeiza con el fin de darle tranquilidad y algo de privacidad a un grupo que había perdido a uno de sus principales referentes. Bajo la batuta del profe Valdecantos, sin viajes ni amistosos, el Ceney se tuvo la pretemporada ideal. Estudiantes y San Lorenzo fueron pruebas positivas, hasta que River y Aldocibi desnudaron la realidad del puntero del campeonato. Inseguridad en el arco, desacoples defensivos y la falta de jerarquía para reemplazar al Apache. Piatti, Romero, Montoya y Maxi Morales fueron los apuntados, pero terminó llegando Junior Benítez, relegado en Portugal. En el arco, las prioridades eran Andújar y Chiquito Romero, pero se incorporó Rossi, una apuesta a futuro. Como frutilla del postre y para coronar este olvidable verano, Insaurraldi y Silva hoy se agarraron a trompadas ante la mirada de todos en el medio de la práctica. Y Gago, la estrella del plantel, todavía no renovó su contrato. Con este oscuro panorama y ante tanta turbulencia, ¿le alcanzará Boca para salir campeón? No estoy de nada de acuerdo con Marcelo Nazarala, que creo que es la voz que alcanzó a identificar. No estoy para nada de acuerdo. Mezcló todo. No, no mezcló todo. ¿Qué tiene que ver? Mezcló todo. Todo, todo. Marcelo Nazarala es el encargado de haber hecho este informe, que de haberlo visto antes, de haberlo escuchado antes, la verdad que no. ¿Cómo no?